Ver si se puede agilizar la entrega de los otros siete móviles, es lo que le estamos pidiendo. El tema es que desde marzo se fueron a homologar tres de los alcoholímetros que tenemos acá, sobre cuatro que tenemos se entregaron tres a provincia, todavía no tenemos alcoholímetros. O sea, todas las herramientas que vienen haciendo el tema de seguridad, que hoy, digamos, es uno de los temas a la sociedad lingüística. Uno de los casos funtores puede ser precisamente la comisaría móvil y el ingreso de la ciudad de Miramar también. Y esto es el tema de la comisaría móvil, a ver lo que nosotros le damos acá, son las herramientas para que la gente o que la policía pueda tener presente en la calle. Hoy, como no estamos teniendo estos móviles, lo que pasa realmente es que la Guardia Urbana Municipal está subiendo un policía dentro de los móviles de la Guardia Urbana Municipal, y luego lo que ven es que los móviles de la Guardia Urbana están algunos con parabrisas rotos o apedreados, lo pueden ver con aquí en la calle, y eso pasa porque ahí estamos teniendo efectivos policiales dentro de los móviles de la Guardia Urbana. Sepan que esto es la buena predisposición que tiene el municipio y lo que está disponiendo el Intendente para contribuir con el tema de seguridad. A ver, lo que le venimos a aprender también es que hay un retraso muy grande en la entrega de los fondos que nos manda para la policía comunal, y que esos fondos son totalmente escasos. Entonces, el municipio termina de complementar para el pleno funcionamiento o funcionamiento de la policía con recursos municipales. Tenemos partido más de 3 millones de pesos sobre la avenida 23, con todas las cámaras, cloacas, tenemos que pagar 1.000 pesos cada esta gota de fondo. ¿Para cuándo se irán a poder lograr si estas cámaras, estas cloacas, funcionarán a 26 y 80? A ver, las cloacas, ¿qué van a hacer? Bueno, ya están hechas, ya están hechas, pero están sin funcionar. Dicen que necesitan 200 millones de escultos para que la cámara... No sé qué número se está manejando, señor, discúlpeme, pero no sé quién me está preguntando. No, estamos pagando. Martín, quiero tocar ese tema, porque si no, estamos disparando. Yo digo recién a mí el comisario Gancedo que estaba esperando el egreso de los policías, que vendrían 30 para la ciudad de Miramar. ¿Eso cuánto hay de cierto? A ver, esto como fue cuando fue el egreso el año pasado, de la cual había 41 efectivos, de los 41 tenemos alrededor de 25 que se volvieron al distrito, se le pidieron puntualmente, se dejaron notas a la subsecretaria cuando fue la inauguración, ¿se acuerdan? De la oficina de Génesis de Génesis, ahí se pidió nuevamente a reincorporación de todos los efectivos que se hizo el esfuerzo para reclutarlos desde el distrito, para que queden en el distrito, para seguir engrosando la fila de seguridad del distrito. Hoy gran parte de esto, a través de notas que se han pedido, están acá, y hay algunos que están hoy cuidando puestos viales. Esa es la realidad, cuidando puestos viales. ¿Sabes que estás muy contento de que haya denominado la 25? Bueno, más estaría contento si inauguran la cloaca. Bueno, vamos a trabajar para que inauguran la cloaca. Martín, aparte de los... ¿Sí? Se paga mil pesos para desagotar un poste. Vamos a tener que evitar. Bueno, vamos, estamos trabajando, y es lo que quiere el intendente, trabajar para llegar, como con el agua corriente estelar. ¿Qué haremos así de tener las cloacas? Hace tres años que están... Bueno, vamos a ver, la gobierna tiene más cerca la cloaca. A ver, es lo que le pregunté. Bueno, vamos a abrir esos dos millones de... Martín, aparte de los ingresos, de los ingresos para la provincia comunal, ¿hay otros ingresos que no están entrando al municipio o aparte del gobierno nacional? No, a ver, el retraso fundamentalmente viene por esto, por los fondos que se necesitan para la policía criminal, que son, como les digo, primero innecesarios, y luego vienen con un retraso bastante importante. Está el tema de las becas que reciben el taller protegido, que me parece que eso la gente del taller protegido les puede estar diciendo, que es una beca que tienen que recibir de manera bimestral. Y el gasto de ellos no la están cobrando, y el gasto realmente mensual que ellos tienen es superior a lo que les puede estar girando. Viene con retraso el tema de la subida para los comedores también. Bueno, a ver, la provincia no está tampoco en su mejor momento, lo sabemos ya desde el año pasado cuando hubo problema con todo este tema de que no le enviaban tampoco al Consejo Escolar las partidas para el SAE, si no me equivoco, es el Servicio Alimentario Escolar, razón por la cual el municipio salió también a solventar esos plantos para que no se cierren los comedores. Pero bueno, este es un trabajo, me parece, de manera conjunta, donde realmente tienen que aportar las dos partes. Y hoy, digamos, creemos que en este tema, como bien te decía, dejamos ahí un sobre con reclamos que se vengan haciendo y esto no lo vean como que...